En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No sacrificarás al Señor tu Dios ganado mayor o menor, que tenga cualquier tara o defecto, porque es una abominación para el Señor tu Dios. Supongamos que hay en medio de ti, en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te va a dar, un hombre o una mujer que haga lo que el Señor tu Dios reprueba, violando su alianza, yéndose a servir a otros dioses y a postrarse ante ellos, o ante el sol, la luna o todo el ejército de los cielos, cosa que yo no he mandado. En caso de que sea denunciado a ti, y tras tomarle declaración e indagar a fondo, ¿compruebas que es cierta la acusación, es decir, que se ha cometido tal abominación en Israel? Sacarás a las puertas de tu ciudad a ese hombre o mujer, culpables de esa mala acción, y los apedrearás hasta que mueran. Se podrá ejecutar a un reo de muerte por declaración de dos o tres testigos. No se le hará morir si declara un solo testigo. La mano de los testigos será la primera que caerá sobre él para darle muerte, y luego la mano de todo el pueblo. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Los jueces levitas Si el caso que has de juzgar te resulta demasiado difícil, por ejemplo, casos de sangre, de pleitos, de lesiones, o casos de litigio en tus ciudades, te aviarás y subirás al lugar que elija el Señor tu Dios. Allí acudirás a los sacerdotes levitas y al juez que entonces esté en funciones. Ellos harán una investigación y te indicarán el fallo de la causa. Tú te ajustarás al fallo que te hayan indicado desde ese lugar que elija el Señor, y cuidarás de actuar conforme a cuanto te haya indicado. Te ajustarás a las instrucciones que te haya dado y a la sentencia que te dicten. No te desviarás ni un ápice del fallo que te señalen. Y si un hombre procede insolentemente, no escuchando al sacerdote que se encuentra allí, al servicio del Señor tu Dios, o al juez, ese hombre morirá, y tú harás desaparecer el mal de Israel. Así todo el pueblo se enterará y temerá, y no actuará más con insolencias. Los reyes Si cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar, la hayas tomado en posesión y habites en ella, dices, Querría poner un rey que me gobernase, como ocurre en todas las naciones de alrededor. Podrás poner un rey, el que elija el Señor tu Dios. El rey que te gobierne saldrá de entre tus hermanos. No podrás poner un extranjero a alguien que no sea paisano tuyo. Pero ha de hacer acopio de caballo, ni hará volver al pueblo a Egipto para aumentar su caballería. Porque el Señor os ha dicho, no volveréis a ir jamás por ese camino. Que tampoco haga acopio de mujeres, no sea que se descarríe su corazón. Que no haga excesivo acopio de plata y de oro. Cuando suba al trono real, deberá escribir, para su uso, una copia de esta ley, tomándola del libro de los sacerdotes levitas. La llevará consigo y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a respetar al Señor su Dios, observando todas las palabras de esta ley y estos preceptos para ponerlos en práctica. Así su corazón no se engreirá sobre sus hermanos y no se desviará de estos mandamientos ni un ápice. De este modo, prolongará los días de su reino él y sus hijos en medio de Israel. El sacerdocio levítico Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad con Israel. Comerán de los manjares ofrecidos al Señor y de su heredad. No tendrán heredad entre sus hermanos. El Señor será su heredad como Él les dijo. Este será el derecho de los sacerdotes sobre el pueblo, sobre aquellos que ofrecen un sacrificio de ganado mayor o de ganado menor. Se dará al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Le darás las primicias de tu trigo, de tu mosto y de tu aceite, así como las primicias del esquileo de tu ganado menor. Lo harás porque el Señor tu Dios lo ha elegido de entre todas las tribus para ejercer su ministerio en el nombre del Señor, Él y sus hijos para siempre. Si el levita llega de una de tus ciudades de Israel, donde reside y entra en el lugar que elija que elija el Señor porque lo desea con toda su alma, oficiará en el nombre del Señor su Dios como todos sus hermanos levitas que están allí en presencia del Señor. Comerá una porción igual a la de ellos, aparte de lo que obtenga por la venta de su patrimonio. Los profetas Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Ningún encantador ni quien consulte espectos o adivinos ni evocador de muertos. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para el Señor tu Dios. Y por causa de estas abominaciones desaloja el Señor tu Dios a esas naciones a tu llegada. Serás íntegro con el Señor tu Dios. Esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y a divinos, pero a ti el Señor tu Dios no te permite semejante cosa. El Señor tu Dios te suscitará de en medio de ti de entre tus hermanos un profeta como yo. A él escucharás. Es exactamente lo que tú pediste al Señor tu Dios en el Oreb el día de la asamblea cuando dijiste no volveré no volveré a escuchar la voz del Señor mi Dios ni veré más ese violento fuego para no morir. Entonces el Señor me dijo me parecen bien lo que han dicho yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Si un hombre no escucha mis palabras las que ese profeta pronuncie en mi nombre yo mismo le pediré cuentas de ello. Pero si el profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no le he mandado decir o si habla en nombre de otros dioses ese profeta morirá. Es posible que pienses para tus adentros como reconocemos la palabra que no ha dicho el Señor pues bien si el profeta dice hablar en nombre del Señor pero no sucede ni se cumple la palabra es que el Señor no ha pronunciado tal palabra el profeta lo ha dicho por presunción no le tengas miedo el homicida y las ciudades de asilo cuando el Señor tu Dios haya exterminado a las naciones cuya tierra te va a dar el Señor tu Dios una vez que las hayas desalojado y habites en tus ciudades y en sus casas te reservarás tres ciudades en medio de la tierra que el Señor tu Dios te va a dar en posesión mantendrás abierto el camino de acceso a ellas y dividirás en tres partes el territorio del país que el Señor tu Dios te va a dar en posesión esto para que todo homicida pueda refugiarse allí este es el caso del homicida que puede salvar su vida refugiándose allí el que mate a su prójimo inadvertidamente sin haberle odiado antes por ejemplo si va al bosque con su prójimo a cortar leña y al blandir su mano el hacha para talar el árbol se sale el hierro del mango y va a herir mortalmente a su prójimo podrá refugiarse en una de estas ciudades para salvar su vida de lo contrario el vengador de la sangre puede perseguir el asesino cuando el corazón le arda de ira darle alcance por ser largo el camino y herirlo de muerte siendo así que no era reo de muerte puesto que no odiaba anteriormente al otro por eso te doy esta orden de que pongas aparte tres ciudades y si el Señor tu Dios dilata tu territorio como juró a tus antepasados y te da toda la tierra que les prometió a condición de que guardes y practiques todos los mandamientos que yo te prescribo hoy amando al Señor tu Dios y siguiendo sus caminos toda tu vida a estas tres ciudades añadirás otras tres así no se derramará sangre inocente en medio de la tierra que el Señor tu Dios te va a dar en herencia y no te harás responsable del homicidio pero si un hombre odia a su prójimo y le tiende una emboscada se lanza sobre él lo golpea hasta matarlo y luego se refugia en una de estas ciudades los ancianos de su ciudad mandarán que vayan a detenerle allí y lo entregarán en manos del vengador de sangre y morirá no le tratarás con piedad harás desaparecer de Israel la sangre del inocente y así te irá bien los límites no desplazarás los mojones de tu prójimo los que pusieron los antepasados en la heredad recibida en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar en posesión los testigos un solo testigo no bastará como prueba contra un hombre sea cual sea la culpa o delito que haya cometido una causa solo podrá ser fallada por un tribunal tras oír la declaración de dos testigos o por declaración de tres testigos si un testigo injusto declara públicamente contra un hombre acusándolo de transgresión los dos hombres que tienen pleito comparecerán en presencia del Señor ante los sacerdotes y los jueces que estén entonces en funciones los jueces indagarán a fondo y si resulta que el testigo es falso y ha acusado falsamente a su hermano haréis con él lo que él pretendía hacer con su hermano así harás desaparecer el mal de en medio de ti cuando los demás se enteren temerán y no volverán a cometer una maldad semejante en medio de ti no tendrás piedad el talión vida por vida ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie